No me gusta verte llorar, pero ¿qué quieres caga, tía? No puedo evitarlo, es todo el embarazo que tiene muy sensible y encima la palo seco que te habla horrible. No me hagas acordar. Perdón, perdón. Día, ¿y si la mamá de Nicolás tiene razón? De repente está trabajando en eso por mi culpa y no le gusta. No, chica, ese es el trabajo que buenamente Nicolás consiguió, él está haciendo lo correcto, está siendo un buen padre. Tú tendrías que sentirte muy orgullosa de él. Sí, estoy muy orgullosa de él. ¿Y por qué está llorando entonces? No sé, de felicidad. Pero cuando me acuerdo de los problemas con los papás de Nicolás, me pongo triste y no sé qué me pasa. Ay, chica, yo creo entonces que es normal que te sientas así, pero yo creo que con la confianza que le tienes a Nicolás, tendrías que hablar con él y contarle lo que te está pasando. ¿Qué es lo que te está pasando, Grace? Adelante, Peter. ¿Me llamaba madame? Peter, ¿qué es toda esa bulla allá afuera? Suena como si tuviéramos un grupo de mariachis en la puerta de la casa. En realidad es un grupo de mariachis que está frente a la casa y se está liderado por Joel González. ¿Joy González? ¿Y se puede saber de quién le está dando serenata? No me contestes. La serenata es para Montserrat. Y si Fernanda tenía razón, esa muchacha nos está trayendo muchos problemas. Su celular, madame. Contesta, Peter. Sí, es el celular de Francesca Maldini. ¿De parte de quién? ¿Cómo? ¿Quién me llama? Es una amiga suya. De Canadá. ¿Aló? Hola, Frances. Adivina quién soy. No me digas. Lucifer. Ese es mi Frances. No se olvida de las amigas. No, ¿cómo voy a olvidarme de ti? Cuéntame, ¿cómo te va? Primero que nada, quería agradecerte por lo que hiciste por mí. Ese Ronald Crox es bien bacán, ¿ah? Es un excelente abogado. Es lo máximo. Recuperó todos mis documentos del abogado y... Y... Entonces... Y por eso es que yo... Disculpa, Lucifer, pero no te escucho. Te decía que... Y por si fuera poco, yo... Estoy tan emocionada. No te entiendo. Solo dime cómo te fui y saldrás en libertad. Cómo va tu caso. ¿Se cortó? Le agarró mucho cariño a su amiga Lucifer, ¿verdad? ¿Qué te puedo decir, Peter? Nunca pensé tener una amiga como ella. Pero en los momentos más difíciles de mi vida... Fue mi única compañía. Grace. ¿Qué es lo que me tienes que contar? ¿Y por qué mi tía Tere dijo que debías confiar en mí? ¿Hay algo que no sé? Es que soy muy sensible, nada más. Sí, eso ya me lo dijiste. Pero creo que hay algo que no me has contado. Tuve una discusión con tu mamá. ¿Con mi mamá? ¿Y qué te dijo? No me quiero acordar. Grace, por favor, por favor, cuéntame. Ella no te puede tratar mal y mucho menos en tu estado. Me echó la culpa de que trabajes en eso. Me humilló delante de toda mi familia. Ya te imaginaras. No puede ser. Yo puedo soportar que se meta conmigo, pero... Pero si se mete contigo, se está metiendo con mi hijo. Esto no se va a quedar así. No, no, no. No, no, no. Me juicio. ¿Te parece o estás intentando que Monserrat y Joel... Ay, mamacita. Eh, viejo, me voy a mi cuarto, ¿ya? Anda. Con permiso. ¿Me puedes explicar qué está pasando? Charo, no tiene nada de malo. A Joel le gusta a Monserrat. Monserrat está sola y... Y trabaja en casa de los Maldini. ¿Otra vez Joel en líos con la casa del frente? Charo, esta vez es diferente. Monserrat no pertenece a esa familia. Ella es una chica muy buena. No hay confusión, por favor. Trabaja para Fernanda. Fernanda es la ex esposa de Joel. Pero qué ganas de complicarse la vida. Ay, quien se está complicando la herida soy yo, Charito. Monserrat sigue enamorada de mí. ¿Por qué crees que se quedó en Lima? ¿Y todavía sigue con eso? Sí. No, Lucho, no lo creo. No, no, no. Porque yo misma hablé con ella. Y ella entendió que tenía que olvidarse de ti. Hoy mismo hablé con ella, Charito. Ella dice que el destino no quiere que nos separemos. Está ilusionada conmigo. Me voy a ganar un gran problema con Reina. Mi matrimonio está en peligro. No, no, tú tranquilo. Si no tienes nada con esa muchacha, no tienes nada que temer. ¿Pero no crees que sería más fácil que Joel se realice como un Serrat? Reina no se sentiría amenazada. Yo estaría más tranquilo. ¿Perdón? No me parece correcto que tú ilices a tu hijo para quitarte de encima a esa muchacha. ¿Qué quieres? ¿Que se enamore del padre y se enamore del hijo? Por favor, Lucho, es una locura. Pero, Charito, Joel está muy entusiasmado como un Serrat. Yo solo le estoy dando consejos como padre. Claro, qué conveniente. Charo, yo quiero lo mejor para Joel. Y Monserrat es una buena chica. A ti te consta, ¿no? Bueno, eso sí. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cómo que cuál es el problema, Lucho? ¿Todavía lo preguntas? Además, es Andrea. ¿Qué va a pasar con esa pobre chica? Joel no está enamorado de Andrea. A él le conviene más Monserrat. Además, Andrea está un poco mal de la cabeza. ¿No te parece? Lo mejor es que Joel y Monserrat estén juntos. Tengo que ir a decirle un par de cosas a mi mamá. Ay, Nicolás, no. Grace, es que no... Después, ella va a venir a decirme cosas más feas... ...y tú vas a ir a defenderme de nuevo y así hasta el infinito. Pero que no puede insultarte. Tú tampoco puedes insultar a tu mamá. No, perdóname, pero ella ya no es mi... Por favor, es tu mamá. Hagas lo que hagas, digas lo que digas. Está bien. Está bien, no le voy a decir nada. Solo porque tú me lo pides. No, no le voy a decir nada.